Las heridas más profundas ocurren en el seno de la familia y las heridas más profundas las producen los padres que no entienden lo que es la paternidad, ni cuánto los hijos necesitan paternidad. Ahora, están los padres que no quieren tener hijos, se casan, dicen, bueno, somos muy jóvenes, vamos a tener hijos, no sé, pero por lo menos seis años queremos disfrutar la vida. Ya cuando no sepamos qué hacer, la idea es así, y bueno, vamos a ver si traemos hijos, pero queremos ser felices, no queremos traer hijos. Piensan que los hijos son una desgracia, piensan que los hijos no son una bendición. Ahora, los que conocemos a Dios, los que conocemos la palabra de Dios, si viene un hijo, nos ponemos contentos porque la Biblia dice que los hijos son una bendición de Dios. Diga conmigo, los hijos son una bendición de Dios, así que cuando llega, vemos una bendición y cuando levantamos en brazo, levantamos en brazo una bendición y cuando le damos de comer, le damos de comer a una bendición y cuando los vemos crecer, decimos, está creciendo la bendición y cuando se casan, decimos, ahí está la bendición. ¿Me está entendiendo? Le creemos a la palabra de Dios, le creemos a la palabra de Dios, no al aspecto, no al espectro cultural o social que estamos viviendo, que dice que mejor matar a los niños para vivir más tranquilos. Y están aquellos que son verdaderamente padres, aquellos que aman a sus hijos, aquellos que se desvelan por sus hijos, aquellos que no van a poner en primer lugar un partido de fútbol que a sus hijos, son aquellos que no van a poner primero a los amigos que a sus hijos, son aquellos que a sus hijos, son aquellos que a sus hijos, son aquellos que no van a poner en segundo lugar la familia, sino que van a poner la familia en primer lugar y esa es su satisfacción. Y después hay otros padres que son verdaderos padres que nunca engendraron un hijo, pero le han dado su corazón a un hijo que no tiene padre. También he conocido en esta iglesia, chicos y chicas que dicen, este es mi papá, este me amó, este me cuidó, este me acompañó, este me dio lo que yo necesitaba, este estuvo cuando yo estaba enfermo y no es el padre que lo engendró, es el padrastro. También están esos padres buenos que aunque no sean los padres biológicos, son padres del corazón. Y me puse a investigar un poco la palabra padre en la vida y descubrí que en el Antiguo Testamento no más de cinco veces aparece Dios como padre. Aparece cientos y cientos de veces la palabra padre, pero en el sentido de padre biológico o patriarca, ¿no? O los descendientes de, este fue padre de aquel y padre del otro y padre del otro, pero no hay mucha revelación acerca de la palabra padre en el Antiguo Testamento. Más bien Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento como el Dios Todopoderoso, Jehová, nuestro Sanador, nuestro Defensor, qué sé yo, un montón de nombres que lo caracterizan a Dios como el Dios Omnipotente, Omnisciente, Amoroso, etcétera, etcétera. Muy, muy pocas veces aparece como padre. Les quiero decir que la palabra padre está reservada para el Nuevo Testamento. Cuando entras al Nuevo Testamento aparece la palabra padre con mayúscula decenas y decenas de veces. Porque Dios se revela como padre en el Nuevo Testamento y se revela engendrando un hijo. Hola, ¿me escucharon? Engendra a Jesucristo en el vientre de María y la relación que va a existir entre el Padre que está en el cielo y el Hijo que está en la tierra es tal que es nuestro modelo de relación con Dios. ¿Me van entendiendo? Entonces ahí van a encontrar a Jesús diciendo, mi padre trabaja y yo trabajo. Ahí van a ver a Jesús diciendo, las palabras que ustedes oyen de mí no son mis palabras, son las palabras de mi padre. Y él siempre habla del padre. Y él tiene una relación tal con el padre que en algún momento se escucha la voz del padre desde el cielo como un trueno diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La palabra padre está reservada para lo más sublime de una relación entre un hijo y un padre. Está reservada para un misterio espiritual extraordinario. Entonces Jesús nunca lo vamos a ver titubear, ¿no? Lo vemos lleno de fe, lo vemos bien seguro porque él sabe de dónde viene, él sabe para qué viene, él sabe cuál es su propósito en la vida porque él dice, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi padre. O sea que todo lo que él hace hasta la comida y la bebida está relacionada con, tiene que ver con su relación íntima con su padre. Él siempre va a estar hablando de mi padre. ¿Por qué? Porque él admira a su padre. Porque su padre es su fuente. Porque todo lo que él aprendió, porque él nació como un niño, como cualquier bebé de nosotros, él aprendió todo de su papá. Usted lo va a encontrar a Jesús orando toda una noche en el Nuevo Testamento. Porque él no quería hacer su voluntad, sino que quería hacer la voluntad del padre. Por eso él guardaba su relación y su comunión con el padre de una manera muy especial. Ya no anden preguntándose cuál será o cuál no será la voluntad de Dios. Entren a un estado de intimidad y de comunión con el padre de tal manera que ustedes sepan lo que él quiere y ustedes saben y hacen lo que él quiere porque ustedes saben que lo que él quiere es lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!